Este, estamos, a ver, a ver, para ver esas imágenes justo, a ver, a ver, justo, está un momento del pesaje, a ver. Mira lo que era Nicola. Ya puedes, no, está superado, ahí está todo superado, mira, la nariz está todo superado. No, no, por favor, por favor, esta foto me mandó y dije, que venga. Los brazos son el doble. ¿Cuánto? Tus brazos son el doble. Yo tengo un mes a dieta, tú vas a tener que estar como que necesaria. Yo digo 100. Yo digo 100. Yo digo 100. 120, yo 101. 95, 95. Más de 100 más ahorita. Estoy típico, estoy típico. Ahí está. 100, 100. 101, 101. No, 100, 100, 100, 100. 100, etc. Con razón se anda. Gracias por ver el video.